Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos culés. Ya en la recta final del fichaje de Neymar por el Barcelona, la situación y las negociaciones con el club parisino han avanzado muchísimo. Incluso el fichaje podría cerrarse esta misma semana. Se está hablando de los trueques de Coutinho o Rakitic o ambos. Pero ahora viene la bomba. Un medio deportivo parisino afirma que el jeque tiene entre ceja y ceja a Ousmane Dembélé y lo quiere como único trueque para vender a Neymar al club blaugrana y que el Barça lo va a estudiar y no descartaría este trueque bomba para tener al crack brasileño en sus filas esta temporada. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.